¡Hola amiguitos de Climper! Yo soy Santiago Yo soy Romina Y tenemos una nueva sección llamada Actual Kids Que consistirá en que haremos parte de películas O sea, actuarlas Sí Con disfraces y cosas así Y además vamos a hacer también Y aquí vamos a hacer Y aquí vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!